El internet ya va a llegar a cada uno de los rincones de México, no va a haber más comunidades incomunicadas ni desconectadas en cuanto a las redes. El presidente López Obrador ya está sumando esfuerzos y está hablando de la creación de una empresa de telecomunicaciones que se encargue de llevar la red a cada uno de esos lugares a donde las grandes empresas no la han querido llevar. ¿Quién va a colaborar con él? ¿Cómo va a operar esta empresa? Vamos a ver el siguiente video. Muy bien, fue una plática muy agradable, es muy receptivo, es una gente inteligente, eso ya ha quedado de manifiesto y está dispuesto a ayudar. Van a enviar a un especialista al país y quedamos también de entrevistarnos cuando podamos, cuando las agendas lo permitan personalmente, pero se avanzó mucho, ellos están dispuestos a hacerlo siempre y cuando sea afín a sus planes, porque ellos hacen acuerdos con empresas de telecomunicación. Yo le expliqué que nosotros vamos a crear una empresa de telecomunicación, y lo que buscamos es asociarnos, pero sí va a tener el Estado mexicano una empresa de telecomunicación telecomunicación para garantizar la conectividad por internet y por telefonía móvil en todo el país. Pues yo creo que sí, solamente que se le hiciera a él una consulta, si él no tiene inconveniente, si él dice que no, pues no podríamos hacerlo nosotros, no sería correcto. ¿Mande? ¿Slim quedaría fuera de este proyecto de internet para todos? No, 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 porque lo que se está buscando es que se abra la competencia, que las empresas de telecomunicaciones avancen. Hay proyectos ya, pero ¿qué sucede?, de que le dan más importancia a las ciudades, a lo que llaman el mercado. Entonces, los pueblos marginados, pobres, no son tomados en cuenta, no lo ven como negocio. Entonces, se concentra el servicio en las ciudades y tenemos el 80 por ciento del territorio nacional nacional sin comunicación por internet. Entonces, eso no puede seguir sucediendo. Entonces, esta empresa nueva del Estado va a hacer lo opuesto que hacen las empresas privadas de telecomunicaciones. ¿Qué hace una empresa privada de telecomunicaciones? Empieza del centro a la periferia, nosotros vamos a empezar de la periferia al centro. Eso no significa cancelar ninguna concesión e impedir que todas las empresas puedan participar. Pero si nosotros no intervenimos, se termina el sexenio y no van a tener internet los pueblos. Va a empezar a operar, esperamos que el año próximo. Ya se está constituyendo la empresa. Ya hablé con los integrantes del Consejo de Comunicaciones de IFETEL para solicitar, una vez que se tenga la empresa constituida, la concesión. Y ya teniendo la empresa con la concesión, vamos a utilizar toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad que llega a la mayoría de los pueblos de México. Entonces, sobre esa infraestructura vamos a trabajar, además ya se tienen alrededor de 50 mil kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y se está trabajando en el proyecto para avanzar con esa comunicación de fibra óptica y en lugares estratégicos, además de la fibra óptica, tener antenas para cubrir radios y dar la comunicación a la población hasta los pueblos más pequeños, ese es el plan. Nos vamos a apoyar en la Comisión Federal de Electricidad porque es la institución que tiene la mayor infraestructura, pero además tiene a los trabajadores que son de primera, para el mantenimiento de las líneas y para todo el servicio. Es una empresa importante, esto va a ayudar mucho, esta es una transformación. Imagínense que en todos los pueblos haya comunicación por internet, que tengamos internet en las unidades médicas rurales, en los hospitales, en las escuelas, en las plazas públicas. Entonces, les hablaba yo del Banco del Bienestar, cómo tenemos sucursales en pueblos apartados si no tenemos comunicación por internet. Entonces, es algo mucho, mucho, muy importante el que podamos llevar a cabo este plan, y es un compromiso que ya hicimos. Bueno, no queda afuera nadie, vamos a competir. Además, esta empresa no es con fines de lucro, es un servicio social, es como la educación pública, gratuita. Bueno, vamos a buscar sacar los costos, el ser una empresa sin fines de lucro no significa necesariamente perder, es obtener los costos de operación sin ganancias, claro que la ganancia es muchísima si no se mide sólo en dinero, si se mide en cuanto a la importancia que va a tener para la comunicación, para la salud, para la educación, para el desarrollo económico, comercial, para todo. Es que en ese 80 por ciento del territorio que no tiene internet está el potencial de México, están los recursos naturales de México, de México, es la riqueza de México, es la riqueza de México, es la riqueza de la pobreza que siempre se ha despreciado. Entonces, es un cambio. Y la plática con el fundador de Facebook fue muy buena y en muy buenos términos. Y ellos ya tienen en México mucha presencia, tienen como 60 millones de usuarios de acuerdo a lo que nos informaron y entre más comunicación tengamos, mejor. Por el momento esa es la información que nuestro presidente nos ha dado respecto a la creación de esta empresa con la que más de alguno va a salir beneficiado y es que ya van a poder comunicarse adentro y fuera del país con sus familiares, con sus seres queridos, con todas esas personas que día a día están trabajando por sacar adelante a sus familias. Van a tener acceso a mayores tecnologías y esto, claro que sí, es un gran impulso para todo el país. Yo soy Carolina García, me despido de ustedes, recuerden dejarnos su opinión en los comentarios y mandarnos información porque aquí en Patria 24 7 juntos hacemos la noticia.